Obviamente apoyar estos dos proyectos importantes de ley para consolidar este tipo de experiencia que me parece que es muy rica. Estuvimos varias veces visitando la colonia durante la campaña, estuvimos a fin de año cuando se entregaron los títulos de la colación de grado del centro educativo. Y en orden a lo que decían de arraigo, me parece que una de las mayores virtudes que tiene este tipo de emprendimientos es justamente eso, es generar comunidad. No solamente la parte productiva ligado a lo agroecológico, que es muy importante, sino vincular a personas, acompañarlos en el proceso educativo, en un proceso de promoción integral. Y la verdad es que en estos años se ha avanzado mucho, me parece, en cuanto a la integración con los vecinos, especialmente de Loreto, de Jauregui, que al comienzo hubo siempre recelos, pero después empezaron a valorar, a observar el trabajo y a valorar y a consumir incluso lo que se producía. Nos comprometimos allá en diciembre cuando se entregaron los títulos a abrir una feria de agroecología en Luján. Teníamos por ahí esta franquicia, el director de agroecología de Luján, que armamos esa área por la importancia que le queremos dar. Y lamentablemente, bueno, lo de la pandemia nos impidió ponerla en marcha. Pero está todo listo para, en cuanto salgamos de esto, que en Luján, los días que decidan ustedes, si no me equivoco, eran dos, tres días por semana, se pueda montar una feria y acercar la producción a los vecinos y a las vecinas que quieran comprar. También comentarles de que venimos trabajando especialmente todo lo ligado al abastecimiento. Yo estoy convencido de que hay que trabajar en la producción, pero especialmente en nuestro contexto hacer una apuesta muy fuerte y me parece que los gobiernos locales tienen herramientas como para trabajar en lo que es la comercialización. Ese es el desafío, unir, tender puentes. Por eso abrimos en el marco de la pandemia, donde había escasez, una escasez muy grande de frutas y verduras, abrimos en tiempo récord un mercado en Luján, hortícola, frutícola. Y la verdad es que desde esa pequeña iniciativa logramos incidir fuertemente en los precios de comercialización de todas las verdulerías, fruterías y demás. Ahí contamos con un apoyo muy grande del mercado central que pudo abastecernos y realmente hoy se fidelizó, tiene su clientela al mercado, va creciendo. Incluso tenemos planes como para avanzar en el corto o mediano plazo en un mercado regional de alimentación. Lo mismo que con puestos, especialmente en barrios populares, hemos identificado cinco bloques barriales, queremos avanzar en un mediano plazo en cinco puestos de abastecimiento, donde trabajemos con cooperativas, con alguna mutual, en poder proveer alimentos de todo tipo, de calidad, especialmente a barrios populares, donde por problemas de comercialización, muchas veces se termina pagando más por el acceso a los alimentos que en los grandes centros de distribución. Estamos en permanente diálogo con los compañeros y compañeras de la colonia. Ayer justamente estuvimos reunidos viendo sanjeos necesarios, algunos temas de seguridad, algunos temas de infraestructura, algún trabajo de cuneteo para que no ingrese por escorrentía el agua de campos vecinos y termine complicando la producción. Bueno, obviamente creemos en la economía popular, creemos en los beneficios que conlleve y vamos a estar apoyando en lo que podamos todas las demandas que tengan. Así que bueno, alentarlos, festejar, celebrar estos dos proyectos de ley que esperemos que estén sancionados cuanto antes. Y bueno, cuenten con el gobierno municipal para seguir desarrollando la colonia, para hacer florecer este emprendimiento que es ejemplo a nivel regional, por qué no nacional, e incluso para desarrollar nuevas facetas. Teniendo en cuenta el enclave, teniendo en cuenta estas ochenta y pico de hectáreas, este fabuloso edificio. Digo, poner cabeza, ver cómo generamos que sea un lugar de encuentro, de crecimiento, de vinculación entre diferentes grupos de nuestra comunidad y que obviamente sirva para la producción de alimentos, para la dignidad de las familias que trabajan la tierra y para el beneficio de todos. Así que bueno, a disposición y muchas gracias.